Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Esto es un gameplay de Scott Pilgrim vs The War, el videojuego. Sí, así es, el verdadero Scott Pilgrim, y no una copia de mierda. Qué puto de escala. ¡Suscríbete al canal! ¡Joryuken! ¡Joryuken! Albion Online es un MMORPG no lineal, en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos. Todo cuanto hagas, tendrá su repercusión en el mundo. Con la economía orientada al jugador de Albion, los jugadores crean prácticamente todo el equipo. A partir de los recursos que consiguen, el equipo que llevas define quién eres. Cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago, o juega como una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto frente a los habitantes y las criaturas de Albion. Inicia expediciones, o adéntrate en mazmorras, en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Enfréntate a otros jugadores, en encuentros en el mundo abierto. Lucha por los territorios, o por ciudades enteras en batallas tácticas. Relájate en tu isla privada, donde podrás construir un hogar, cultivar cosechas y criar animales. Únete a un gremio. Todo es mejor cuando se trabaja en grupo. Adéntrate ya en el mundo de Albion y escribe tu propia historia. El Dark Knight 0524 ha dejado el siguiente mensaje. Tu crack reviviste y salvaste el mod de FNF vs. Sarvante Air School. Oh, qué haces es como una de las camas de avalos. El usuario Tristeen The Cat dejado el siguiente mensaje Looneymons igual a Tristeen's Oces O and Mika Loon is a dead asshole deal with it ¿Quién es el pendejo que se está riendo de fondo? ¿Quién es el pendejo que se está riendo? ¿Quién es el pendejo que se ha jugando? El usuario MariaSol2 se ha suscrito a tu canal. El usuario F1 ha dejado el siguiente mensaje. Ahí tu consejo, cuatito. Cómprate una pasta colgate, que desde aquí la boca te huele a pizza con mayonesa. Chupala hierro 3 veigar de China. 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 esta a avion online es un mmo rtg de olivial en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino reflejado explora un antio mundo abierto con cinco biomas únicos todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo con la economía orientada al jugador de alción los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen el equipo que llevas te tiene quien eres tanquea de arma y armadura para pasar de caballero a mago o juega con una mezcla de ambas clases aventura en el punto abierto frente a los habitantes y las criaturas de alción inicia expediciones o adéntrate en mazmorras en las que te encontrarás enemigos aún más difíciles enfréntate a otros jugadores en encuentros en el mundo abierto lucha por los territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas relájate de tu isla primada donde podrás construir un hogar cultivar cosechas y criar animales únete a un gremio todo es mejor cuando se trabaja en topo adéntrate ya en el mundo de alción y escribe tu propia historia ya que te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos como se juega es fácil y aprender funciona de esta manera dos equipos de cinco jugadores deben destruir la base enemiga combatiendo en un mapa lleno de objetivos y monstruos supongamos que de entre los más de cien campeones eliges a Garen te gusta Garen quiere ilustrar tu estado con digo es fácil matar a tus enemigos con Garen con Garen al principio no necesitarás ser experto por ello porque el juego te posiciona con otros jugadores igual de pendejos que tu esto significa que podrás mejorar con solo jugar y divertirte no hay nada mejor no hay nada como ganar en League of Legends al lado de cuatro nuevos aliados hermoso ¿verdad? pero piensa que jugar con un grupo de amigos que ya conoces podría ser igual de divertido tu podrías ser el tanque tus amigos pueden ser soportes, arqueros, asesinos o incluso magos hay muchos roles para escoger según la estrategia que quieras que siga tu campeón durante la partida y con el tiempo comienzas a dominar otros campeones como Lux con sus poderosos hechizos a Darius con quien probablemente te gusten los mitos Podimo el campeón mas hijo de puta y la encarnación de toda la maldad del universo ya te gustan estos campeones cada uno con su estilo de juego aprenderás mas sobre las historias únicas de cada uno y verás como su origen se conecta con sus poderes hay todo un universo por hay todo un im hay todo un universo por explorar después conocerás otra característica del juego las partidas clasificatorias en las que tus resultados determinarán tu posición en un sistema de lidas y divisiones podrías jugar esto para siempre pero tomalo con calma y solo diviértete porque League of Legends ofrece un sinfín de experiencias incluso sin competir por un puntaje porque esto es League of Legends es dinámico, intuitivo y siempre diverso cuanto mas juegas mas te enamoras del juego y despues de cada partida no evitarás volver a jugar todo eso mas te espera si descargas League of Legends tu decide Hex la PSAT X SK Z en esta en esta en esta en esta en esta hay... no es muy profundo no es EX克V la AX la AX es su